y ahora lo van a volver a ejecutar y si todo funciona bien bueno esto puede pasar hola hola cómo están mis queridos gamers sin tiempo bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso es un vídeo muy especial el que les traigo porque es un tutorial es la primera vez que hago una cosa así así que puede llegar a salir cualquier cosa pero creo que al final del vídeo van a darse cuenta que realmente valió la pena porque hoy les voy a mostrar cómo logré hacer andar el juego star wars night of the old republic en windows 7 en pantalla ancha y además cómo hacer para pasarlo al castellano si bien no es muy difícil hay algún que otro tutorial de este tipo casi todos los que he visto están en inglés me pareció por ahí copado resumir todo lo que estos dos días me tenía que estar rompiendo la cabeza para hacer andar este juego que finalmente lo pude hacer así que por eso quiero compartirlo con todos ustedes la idea un poco de hacer este tutorial y como ya les digo nunca había hecho algo así surgió hablando con un amigo que se llama manuel que es súper fanático de star wars y estamos hablando del juego online y me decía que está realmente muy bueno que está para jugarlo y que inclusive hablábamos de la saga cotor o nice of the old republic entonces me acordé que yo nunca había terminado el primero y me dice no no puede ser que lo tenés que terminar que está buenísimo claro bueno cuando llego a casa y lo vuelvo a instalar la última vez que lo había jugado está lo había jugado en xp pero en windows 7 es un pain in the ass hacer funcionar este juego entonces estuve tantas horas researcheando viendo cómo se hacía que finalmente lo logré dije le comento a manuel vos sabés que lo puede hacer y me dice hacete un tutorial porque es muy groso que se haya podido hacer eso y digo bueno vamos a ver qué tal sale esto bueno les voy a ir dando los pasos necesarios y cada vez que haya algún link va a estar en la descripción acá debajo del vídeo así que no se preocupen y cualquier cosa inclusive lo pueden dejar en los comentarios si tienen alguna pregunta vamos a ver qué solución se le puede dar otra cosa que les quiero aclarar esto yo ya lo probé varias veces a mí me funcionó perfectamente bien haciendo los pasos que yo ahora les voy a mostrar eso no significa que a vos te vayan a dar pero hay gran probabilidad de que así sea así que fíjate probarlo y si no bueno habrá que intentar alguna o qué otra cosa pero yo creo que en general no vas a tener problema la segunda aclaración esto es windows 7 no es windows 10 pero creo que de todas formas te va a andar bien bueno el primer paso es instalar por supuesto el juego star wars night of the old republic es la versión de google games creo que no tendrías que tener problema con la versión de steam pero yo realmente lo pruebo con la versión de google games que acá debajo también te voy a dejar el link para que si no lo tienes lo puedes adquirir a través de ellos ya que ya está totalmente configurado está funcionando perfectamente excepto estas cositas que yo ahora te voy a mostrar que van a hacer que te funcione bien yo si ahora lo ejecutó al juego lo voy a ver en un cuadrado acá una pantalla con alrededor todo negro eso no es lo que yo quiero yo lo que quiero es que sea widescreen puede ser 1280 por 720 o 1000 o 1920 por 1080 que lo que vamos a intentar ahora entonces el primer paso es instalarlo ya lo tenemos acá instalado en nuestra computadora luego lo vamos a ejecutar podemos ejecutar el sw config que si le damos doble clic vemos que está en 800 por 600 una tasa de refresh de 60 el pack de texturas está en alto el v-sync está activado esta era una de las opciones que generalmente se hablaba en todos los tutoriales que había visto que era sacar las películas a mucha gente le funcionó de esa forma porque de hecho el juego tiene un no vamos a decir que es un bug sino que con el sistemas operativos nuevos como windows 7 cuando creas el personaje y empieza el juego directamente se se traba se crashea entonces sacaban las películas y listo lo que pasa que lo ocupado de estos juegos es ver justamente las películas así que vamos a intentar hacerlo con las películas funcionando esto que está acá es importantísimo tienen que dejarlo así es para que el mouse funcione bien durante todo el proceso bueno entonces esto lo dejamos así lo cerramos y vamos a ejecutar el juego pero antes les quiero mostrar una cosa vamos a buscar dentro de esta carpeta un archivo que es sw cotor y fíjense que es el tipo de archivo es un archivo sería de texto de opciones de configuración y lo vamos a abrir con doble clic acá vamos a tener todo lo que son las opciones de la configuración del juego star wars cotor entonces luego de instalarlo lo que tenemos que hacer es meternos en este en este archivo con el blog de notas o cualquier otro programita de edición de texto y vamos a ir a la parte de opciones gráficas acá graphic options bien luego vamos a buscar donde dice full screen y lo vamos a pasar de 1 a 0 porque no queremos que esté inicialmente en pantalla completa luego de esto vamos a apretar enter y vamos a agregar una nueva línea a mano que va a decir lo siguiente al low window web mode igual 1 esto lo que permite es poder jugar el juego en ventana con solamente full screen a mí no me funcionaba tuve que agregar esta línea que es importantísima y la tercera cosa que vamos a cambiar en este archivo es donde dice frame buffer que dice 1 lo vamos a poner en 0 con esto solamente con esto vamos a lograr que el juego pase la parte de creación de personaje y podamos empezar a jugar porque sucede esto porque el juego tiene una serie de cosas con las que está programado que son efectos gráficos que los nuevos sistemas operativos entran en conflicto una cosa así entonces automáticamente no funcionaba bien haciendo esto vamos a poder ver las películas y vamos a poder también jugar tranquilamente yo todavía no lo grabé lo vuelven a elegir y ponen control c o podemos decir edición copiar y edición pegar así tenemos una copia del sw cotor como vino originalmente si entonces ahora si vamos ponemos acá ponemos archivo guardar y ahora vamos a tener entonces el sw cotor copia y el sw cotor que nosotros cambiamos fíjense que acá en el copia tenemos todavía el frame buffer 1 tenemos el full screen 1 y tenemos no tenemos el allow windows mode en 1 en cambios en este en este si lo vamos a tener sí porque este es el que hicimos nosotros y esta es la copia que nos queda como archivo de seguridad bueno ahora lo que vamos a hacer es ejecutar el juego buscamos el archivo sw cotor aplicación o si cuando lo ejecutaron dejaron que se creara acá el icono del escritorio le dan doble clic acá y van a ver que el juego se ejecuta perfectamente en una pantalla en 800 x 600 yo acá lo voy a sacar ahí está bien así ya como está el juego lo pueden jugar si quieren no hay ningún problema pero nosotros lo que vamos a intentar es ir un pasito más allá y jugarlo como tiene que ser en pantalla completa en windows 7 bueno vamos a la parte de opciones gráficos y tenemos estas opciones acá de sombras y de pasto en mi caso no entraron en conflicto yo por ahí les digo saquen las para evitar problemas simplemente clickeando acá apagan las sombras que hacen que el juego funcione mejor no creo que tengan problema pero tenganlo en cuenta lo que tienen que ir es acá en screen resolution y fíjense que tienen las opciones originales del juego que está 800 x 600 mil 24 por 168 1280 por 960 y 1280 por 1024 nosotros lo que queremos que aparezcan las opciones en 16 9 o sea por ejemplo 1920 por 1080 eso no lo tenemos ahora así que lo vamos a dejar en ok lo dejamos como está y vamos a salir ahora del juego bien el siguiente paso es bajar este archivo que es el flawless white screen x 64 que les voy a decir de dónde se lo bajan van a este lugar se llama triple w a este sitio punto flawless white screen punto org el link está acá debajo en la descripción y aquí debajo tienen las versiones que pueden descargarse yo bajé la de x 64 porque mi windows es 64 si no pueden bajar la x 86 que es la que es para windows 32 bits hay dos opciones acá ellos recomiendan la que tiene instalador yo me bajé la que es portable porque es más sencillo me parece cliquean acá y empieza a bajarse es muy chiquito es un mega un mega y medio entonces bajamos desde ahí vamos a tener este archivo vamos a extraerlo y ahora tenemos esta carpeta con este archivo flawless white screen lo vamos a ejecutar la primera vez que se ejecuta bueno te muestro esta pantalla esperamos acá y damos agree si realmente les gusta el este programa pueden donar porque la verdad que el laburo que se mandó el flaco es impresionante o la chica no sé quién es bueno dice esto parece ser la primera vez que ejecuta este flawless white screen querés configurarlo vamos que sí bien ahí está cargando y tenemos este programa lo que tenemos que hacer ahora es escrolear hasta encontrar el juego que estamos viendo ahora que es star wars night of the republic motor y se descargan todos estos plugins y aparece esta pantalla esta pantalla básicamente lo que nos dice es esto es si queremos o no que esto esté que el fix esté funcionando sea que el cambio de resolución esté funcionando es como si estuviera el programa o no básicamente lo vamos a dejar obviamente chequeado acá es la resolución que vamos a estar utilizando en las películas son en el juego en general yo le dejo mil nuevamente por 1080 esto es la versión del juego dejamos que se detecte automáticamente este programa automáticamente donde abrimos el juego va a detectar que se abrió y va a empezar a funcionar y acá tenemos estos fixes individuales que básicamente hay que dejar todo tildado porque es un fix para la resolución de las películas para los subtítulos para obviamente tener más resoluciones y para generar un ambiente gráfico dentro del juego y los fondos acorde a la resolución que nosotros estamos usando o sea lo dejan como está y lo dejan de fondo no lo tienen que cerrar a esto lo dejan de fondo ahora el siguiente paso es ejecutar el juego nuevamente una vez para que fíjense que acá dice inyecting el flawless widescreen está detectando el juego y las resoluciones que tiene ven como acá cargó todo esto de fondo bueno si ahora vamos a las opciones en gráficos en resolución seguimos teniendo las mismas que teníamos antes pero no se preocupen lo que tienen que hacer ahora es sacarlo al juego de vuelta sí y ahora lo van a volver a ejecutar empieza nuevamente pasando esto y vamos a la parte de opciones gráficas gráficas y ahora tenemos todas las resoluciones que queríamos y que acabamos de instalar a través del flawless widescreen nosotros vamos a elegir 1920 x 1080 que es con lo que queremos jugar y le damos directamente ok con eso cambia ya la resolución del juego volá ya lo tenemos en widescreen fíjense que esto era lo que les decía que el juego adapta alrededor para que se arme en base a la resolución que nosotros elegimos y ahora ya el juego nos está funcionando perfectamente bien ahora para pasarlo al castellano es muy muy sencillo esto lo vamos a dejar de fondo porque tiene que seguir funcionando tienen que ir a la siguiente página que es obviamente la academia clan de lan que es una de las páginas más importantes de traducciones hechas por fans y buscar traducción de caballeros de la antigua república mejorada esto es una un archivo muy chiquitito que se encuentra en esta en este link que también lo van a poder encontrar aquí debajo en la descripción del vídeo donde van a poder descargarse un archivo que es este ya ha sido bajado 29 mil 428 veces lo cliquean acá ponen un una especie de captcha pueden descargar y se va a bajar este archivito de menos de un mega lo voy a cancelar porque yo ya lo tengo que es este archivo que es este de acá b2 dialogue cotor mejorado si abrimos el archivo tiene este que se llama dialogue tlk vamos a descargar acá esto lo podemos cerrar y que es lo que tenemos que hacer es muy sencillo tenemos que tirar este archivo a la carpeta donde está instalado el juego Yo lo que les recomiendo, por si por ahí quieren volver a jugarlo en inglés, les recuerdo que son solamente los textos y los diálogos, no las voces. Agarran el original dialog.tlk y nuevamente hacen edición, copiar, edición, pegar. Ahora van a tener este que dice copia.tlk que es el original. Cualquier problema, vuelven a este mismo archivo, o sea borran este, a este lo renombran como dialog.tlk y listo. Bueno, voy a tirar este, que es el que está en castellano o español. Ponemos mover y reemplazar. Y ahora el juego lo vamos a ejecutar y vamos a ver qué es lo que pasa. ¡Tarán! Lo tenemos totalmente en castellano. Vamos a ver las opciones, cómo quedó la resolución de pantalla 1920x1080. Lo tenemos totalmente en castellano y en widescreen. Si en algún momento les sucede que les tira una pantalla de error, simplemente vuelvan a intentar el paso que les dio error. O ir un paso atrás, de última cerrar el flawless widescreen y volverlo a abrir y volver a hacer los mismos pasos. Pero ya con eso, vamos a hacer una nueva partida. Ya les estaría funcionando. Fíjense que, cómo se adapta todo a la resolución. Podemos, obviamente, crear nuestro personaje. Está todo en castellano, vamos a hacer un personaje rápido. Vamos a hacer el juego en perfecto widescreen. Podemos cualquier nombre. Ahora sí, a Star Wars Night of the Old Republic en Windows 7, en widescreen y con subtítulos en castellano. Así que, bueno, como vieron, tiene sus idas y vueltas el sistemita, el tutorial que recién les mostré. Pero, básicamente, no es tan difícil. Solamente, en resumen, lo que tienen que hacer es instalar el juego, ejecutarlo y ver que esté en 800x600. Luego, tienen que ir al archivo .ini, el de los settings. Abrirlo con el notepad y cambiarle el tema de que diga fullscreen 0, allow window mode 1. Eso se lo agregan ustedes. Y frame buffer, ponerlo en 0 para que puedan jugarlo después de la creación del personaje. Luego, tienen que ejecutar el programa Flawless widescreen. Ejecutar el juego y sacarlo, para que, como que tome los datos del juego, el Flawless widescreen. Cierren el Flawless widescreen y lo abren de vuelta. Y luego, cuando ejecuten nuevamente el juego, van a poder elegir la resolución que ustedes quieran. En este caso, estamos jugando en 1920x1080. Y, finalmente, para la traducción, nada. Simplemente van al link que les dejo aquí debajo, que es de los capos de Clan Land. Bajan la traducción mejorada de Star Wars Cotor. Y, obviamente, no están las voces, sino simplemente los textos. No solamente el texto de lo que se habla, sino también de todo lo que es los ítems y cosas que vamos a ir encontrando a lo largo de todo el juego. Bueno, espero que les haya gustado y les sirva este primer tutorial de cómo hacer andar en widescreen, en Windows 7 y en castellano, el juego Star Wars Night of the Old Republic, la primera parte. Muchísimas gracias por haber visto este video. Nos vemos en un próximo capítulo. Adiós, bye bye.